¡Vamos a bailar! 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 ¡Venga el sabor! ¡Vamos a bailar! 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 Desejados para los padrinos del sonido. A la organización VG. Y a bien el sonido Caricia. Llamao. Cuac, cuac. Enseo. Llamao. Cuac, cuac. Con todo el poder y el sabor. Pizza para la paz. Llamao. Cuac, cuac. Todos invitados. Hoy la presencia de Caricia. Sonido Charanguero. Sonido Katia Cumbia. Sonido Sordia. Llamao. Cuac, cuac. Hoy. Ándale. La Central Sonetera TV. Suscríbete. Llamao. 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 Cuac, cuac. Gracias, amigos. Queremos enviar rápidamente los últimos saludos. Viene la segunda participación de Sanido Caricia. Vanítenes especial. Agradeciendo a todos los padrinos del sonido de la organización Activos UDG. A todos los barrios de los chamacos de la 16 México USA. Gracias a ellos estamos con ustedes.